PESA SUBALUGI VAGIMOS FESTA HILERIAMO TOTOS AS CARRERAS PESA SUBALUGI VAGIMOS FESTA HILERIAMO TOTOS AS CARRERAS DESA CITADE AISA BOLESTA DE SUBALUGI VAGIMOS FESTA SUBALUGI VAGIMOS FESTA QUE SE HA TORRATO TUNNU A SALESTRA QUE SE HA TORRATO TUNNU A SALESTRA QUE SE HA TORRATO TUNNU A SALESTRA MARCA SUBALUGI VAGIMOS FESTA TU PA SUBALUGI VAGIMOS FESTA TU PA SUBALUGI VAGIMOS FESTA LALALALA LATE LALALALA LATE Pesan super de momento a carrera, que te boşan gantrume que le Speaker Que te impulsan a tuve que le pague Su palucirá de no pan manera Su palucirá de no pan manera De no firmar es sin octívia De no firmar es sin octívia De no firmar es sin octívia Su pezú todo va a quedar tisera Su pezú todo va a quedar tisera Como si quieres, su que quieres va Como si quieres, su que quieres va Que te impulsan a tener un plato sol Y gustís daré a pantamines 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 sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!